Cada día de mi madre escuché Cuidadosa yo debía ser Ellos son como jugar con fuego Y me heriré Sé muy bien que eso no es una mentira Mi corazón por ti se enciende y delira Ya no siento miedo de desear de cada vez más Tiemblo al sentirte cerca a mí Una y otra vez Te daría todo lo que tengo y todo lo que sé Mírame, mírame ya Sé que esto me quema y no lo puedo pagar Mi amor, arde Luego yo voy a jugar Oh, 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 oh Mi amor, te llama Uh, mi amor, tú no te jugaré Oh, 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 oh Mi amor, te llama Oh, oh, oh Y tú ya no te jugaré Oh, oh No sé que he llegado lejos por tu amor Yo ya sé que este juego tuyo terminó Y mi amor es fuego rojo Y si el vento sopla lo levanta todo Eres la cura o el veneno, sé que nadie lo sabe Has robado todo en mí Estás libre en la calle Derrama gasolina en mi corazón ardiente Y bésalo muy lento para ver lo que se siente Todo lo que siento se quebrará Y mi corazón negro está Siembro al sentirte cerca a mí Una y otra vez Te daría todo lo que tengo y todo lo que sé Mírame, mírame ya Sé que esto me quema y no lo puedo pagar Tu amor, arde Con fuego yo voy a jugar Oh, oh, oh Mi amor, te llama Mi amor, te llamo Mi amor, te me hace jugaré Oh, oh, oh Mi amor, te llama Y tú ya no te jugaré Y ya no puedo controlar Todo el fuego que se ha expandido aquí Ya no detengas más El fuego que es Esa noche yo quiero encender Oh, oh Oh, oh, oh ¡Qué ch skies! ¡Qué ch